... Muy buenas, pues nada, estamos en Monchaga Academy, que somos una escuela de deportes de contacto, ¿vale? Y os vamos a enseñar un poquito lo que son las instalaciones y lo que solemos hacer día a día, ¿vale? Pasamos por aquí, aquí tenemos lo que es la sala de calistenia, ¿vale? Que tenemos un profesor que se llama Anke, es bastante conocido, uno de los pioneros de la calistenia, ¿vale? Viene dos días por semanita, los lunes y los viernes, tenemos ahí todo el material puesto, ¿vale? Y bueno, es trabajo con su propio peso, ¿vale? Y bastante funcional. Luego aquí ya, ¿vale? Tenemos todo lo que es la zona de tatami, ¿vale? Que solemos hacer, pues, las actividades de Muay Thai, Kid Boxing, K1 Infantil y Boxeo, ¿vale? Acaba de terminar calmente, empieza Guillermo con el Muay Thai, ¿vale? Que es de 6 a 7 y es una clase que antes tenía en Ayanes y ahora se ha quedado Guillermo. Y bueno, es bastante espacioso. Tenemos bastantes sacos, bastante zona de trabajo y los chicos trabajando. Bueno, pues aquí tenemos toda la zona, ¿vale? En la cual también impartimos poseo, ¿vale? Que es de lunes a viernes, ¿vale? Con Alex Pintor, que es un gran profesor, estamos muy contentos. Y bueno, un poquito más el ring que tiene con altura y todo eso, ¿vale? Y lo tenemos bien ubicado y eso. Y poquito más. Y aquí es la sala de MMA y de grappling, ¿vale? Que nuestro profesor es Carlos Terco, ¿vale? Y bueno, es un espacio bastante diáfano, bastante bien. Y bueno, poquito más que decir aquí. Solo se hace suelo, solo se utiliza para eso, ¿vale? Y nada, si nos queréis seguir las redes sociales, ¿vale? Tenemos el Instagram que es Monchaya Academy. Y podéis ver cositas que subimos casi todos los días de nuestras clases, de nuestros profes. Y nada, a disfrutar y muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!